No me salteo ninguno porque no busco a quien reaccionar, o sea, es al azar, o sea, si que no salteo, no voy en fila, y voy a decir, no, Jordi no, mejor otro, o sea, no hago eso, todo tiene un final, mira, porque es el último, oh, es verdad, esta sesión me encanta, la puta madre amigo, es el último, wow, tiene, wow, no, wow, los efectos ahora están más avanzados, o no me acuerdo, pero creo que entre los primeros están más avanzados, o sea, en efecto visual, oh, pasé, el último le está dando bien, le está dando muy bien. Voy para un isle en Tulum, cada vez ando más cerca, pero no ando haciendo zoom, ahora dicen por la calle que soy todo un referente, me paran por la misma y dicen, hey, ese de lentes, más de un par de piernas quieren meterse en mi mente, no les presto atención, aunque las hago mis pendientes, como en el bus fue pasajero, al final no valía, defiendo mi terreno, y aumentó la plusvalía, yo escuché la cagada que de tu boca salía, luego se ven en persona y nada más ves como se alían, pero estos locos se preguntan... es la segunda vez que en este directo estamos escuchando ese nombre, no sé, no vi, o algo así, digo, piroteánea, menta. Calistenia, todos preguntándose ese wey como lo ingenia, ñeros traen el cuete, hoy es la pirotecnia, sales mal en el disparo, como mala fotogenia, donde manda capitán, nadie más manda, arme mi propio sello, solo espera que se expanda, tiras mucho caldo, pones mucha propaganda, y ni enfrente de un juez tu música tendría demanda. Oh, amigo, y quien está en el sello de él, o sea, el sello es como tener, claro, o sea, tu propio estudio o no, igual, o sea, sello también es como, no es tipo una crew, o sea, como puede ser alzada, o eso, o si, que me lo deje más claro, que no lo tengo bien claro, pero sí, o sea, es como tu propio estudio y todo eso. Yo tan Netflix, tú tan Blim, el 9 de Ronaldo no es el 9 de Karim, yo siempre sigo una línea como una tarjeta SIM, tu manager como Telcel chinga pa' que cambie de team, pero tengo la sangre Chichen Itza, pisoteo tu letra I como el logo de Pixar, llegas caliente Oh, amigo, que bases tiene, igual, en la pasada creo que ahí tuvo mejores bases, sinceramente, sinceramente, bueno, hasta ahora, ¿no?, de las que hemos escuchado, es que hubo unas bases ahí, amigo, que se mandó, épicas, épicas. Y rápido, mija, pareces pizza, pues sabe que siempre hay feria como en Six Flags, pero no siempre fue así, en fin, por seguridad, sé quien habla mal de mí y en perso me habla de hermandad, traigo fuego tú en la piedra, adelantado a mi edad, tú cómprate unos boces y quieres fidelidad, solo quiero privacidad, los intereses van en juego, ya nadie habla de lealtad, no me sorprende desde luego, todos quieren lana y se convierten en borregos, le creíste que era virgen, pero tú no eres Juan Diego, le... Juan Diego, borregos, el animal, ¿qué animal le está?, ¿la oveja o no?, parece que también borregos, ¿quién dice borregos?, o sea, acá en Uruguay, disculpen, él la hace todas las bases, sí, sí, me dijeron en la pasada que se mandó a harta fase, que impresionado que dije, ¿quién les hace las bases a este tipo? Hablando de bases, hablando de bases, letra guapa, perfil griego, los cultivo y no la riego, sirvenos del mismo vino y si no bebes, yo no bebo, desconfías desde luego, yo para eso no me atrevo, el amor es policial, no me entrego, mira... no me entrego, el amor es policial, o sea, aquí, me gustaría saber quién es la persona que tiene en la, en la remera, si alguien lo sabe ahí en el chat, gustaría saberlo, ¿su madre?, bueno, no sé, yo he tirado de cualquiera, tal vez no... es la primera vez que hace, o sea, esta entonación así, tipo, más relajante, en las barras, ¿o no?, este estilo más relajante es la primera vez que la hace, y va a ser la última, tipo, en esta cosa de barra. Esto a mi me salvó el cuero, estaríamos detrás del cristal como lo hace un banquero, vamos con... Betty la fea, es una telenovela, no la vi, no la vi... ...esperando que otro falle, ahora es con mis demonios que quieren que batalle, como hago dinero, voy a admitir detalle, que le puedo hacer si a mi me gustó la calle... que lo juro que pensé que era Gera MX... pa, amigo, esa voz me... wow, pensé que era Gera MX, amigo... wow, muy similar, fue... ahora no, ahora ya no, pero al principio, cuando entró, dije, ¡pua, qué Gera! ... veo que era de otros... de otros... eso es lo que hizo de... de otras barras ahí que se lanzó, porque... la de Hank me encantó demasiado, que fue de otra... de otra sesión, y ¡pua! ¡pua! terminó... terminó esta serie de barras, que es de Farfit, que a mí me encantó mucho... muy bueno... bueno, ahora sigamos... un volumen... esta es versión difficulties... un volumen... un volumen... un volumen parao, que es parte, que ruedas, en tercer tu... el orden del conjunto, que te pones el cadártado, pues en terceros, en evidente... desppones vivos, que tramos, per хотите... el fondo...